¡Hola a todos! ¡Estáis viendo un calabar cualquiera en Continental Episodio 6 de Solos Lastics! ¡Hola! Y abro así muy rápido porque no sé dónde está mi espada y me están pegando. Y no está ni mi armadura tampoco. Aquí, aquí, aquí. Vale, lo tengo. ¡Corre por tu vida, calabar! ¡Lo que seas! ¡Joder! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo que haces el paso! Vale, ya está. Me siento un pelín mejor. ¡Uf! ¡Hola! ¡Hola! ¡La Virgen! ¡Ni mi espada de hierro no está! ¡Ni mi armadura de hierro tampoco! ¡Qué guay! ¡Toma! ¡Hala! ¡Huevazos en la cara! ¡Qué vaya telario! Me disparan... Ah, eres tú. Vale. Ya es lo que me faltaba. Me disparasen, ¿sabes? Que yo vieron mis cosas, hombre. ¡Hombre, mira! Una espada de hierro. Precisamente. ¡Una nueva! ¡Joder, qué bien! Aquí está lleno de spawns, creo. Y no has roto ni uno. A ver, a ver. Yo no he visto ninguno. Yo estoy viendo el fueguillo. Creo que lo he visto. A ver. ¡Fuera! ¡Va de retro! Para que dejen de salir chars de estos. ¡Fuera! A ver si he acertado. Aquí está. ¡Vale! ¡No! ¡Joder! He muerto como un héroe. Vamos. Cago en todo lo que se mueve. Yo te espero aquí arriba. Eso, eso. Tú tranquilo. Cuando puedas. No, no. Sí. Te jode. A ver. A ver. Yo corro. Voy para allá. Pero es que no puedo llevar más cosas encima, ¿eh? A ver, tú. Pesado. Esa es mi espada. Dámela. Vale. Un momento que la subo. ¿Puedes? ¿Puedes? Espérate que me equipo bien. Esto por aquí, esto por acá, esto me lo voy a poner aquí. Vale. Subo. Ay, no tengo comida. Aquí tengo tres zanahorías. Vale. Hay mucho lío ahí arriba. De momento no mucho. De momento no mucho. O que sí que píllate unos cuantos bloques. A ver, aquí estoy. Que me he perdido. No sé, pero aquí hay un spawner de flechas. La virgen. ¿Qué haces ahí arriba? Pues ya he dicho que suba. Pues ya he dicho que suba. Poder de salto alto. Que picos todo, por favor. Úsalo cuando debas usarlo. Solo un héroe sabe. Ok. Pues nada. Habrá que buscar un héroe. Sí. A ver, voy a tirar testamentos. Esto no. Esto sí. Es que se me va llenando el inventario, ¿eh? Ya. Tengo miedo. Tenía que haber traído un... Voy a esperar que suba el pará. Espera, tengo... Es que no tengo tanto bloque. Bueno, si no robo arcilla de aquí y ya está. Tiro, te tiro, te tiro, que tengo un montón. Vale. Supongo que con eso tendrá. Hola. Hola. La virgen, ¿qué es eso? Es spawner de flechas. ¿De flechas? Sí. No sé. Mola, creo. Tampoco cae ninguna flecha, o sea que... Lo que quiero es que subas aquí. A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tanto miedo da? Oigo cosas que no me gustan. Estoy escuchando gatos morirse. Sí, yo también. No me gusta un pelo como os ven a todo esto, ¿eh? No, Billis. No, Billis. Corre, corre, baja. Vale, ya está. Bueno, ya está. Es un decir. La virgen, que siguen bajando. Pero qué locura es esta, tú. Ahí... No tenemos a ver con pociones de fuego, ¿no? Madre mía. Voy a tener que hacer un kamikaze, me parece. Testamento. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Venga, ábrete el cofre. Voy. Madre mía. ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Esto nos pasa por gastar las pocines cuando no debíamos. ¡Hola! ¡Ay! A ver, subo. ¿Por qué tenías botones? Yo qué sé. Hay cosas que no comprendo. A ver, voy a aprovechar a hacer una escalera, ya que estamos. Mierda, me he quedado sin espada. Chachi. Este rayo del beacon. Dios, es que ha estampado aquí la madre. Hay poca gente, ¿eh? Yo te voy a buscar. Si voy a ir por el borde. No se ha buscado todavía. ¿Qué locurón? Coño, ¿te he oído una poti romperse? Hay un spawner de potis. Anda, de fuego, dime que sí. No, de daño instantáneo. Más que nada porque estoy a cinco bloques por debajo y me está dando. Dios. Vale. Esto por aquí. Esto por allá. Ya que estamos. Ala. A ver, subo contigo. No, 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 no. Fuera. Lejos. No. 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 ¿Cómo es que han muerto? Las potis estas que te digo. Ah, pues no he visto tus cosas, ¿eh? Están escondidas por ahí. Por ahí. Vale. A los bordes no nos podemos acercar. Más que nada porque los spawners están en los bordes. Ya. Qué guay. Yuppi. A ver, a la carga. Otra vez. Yuppi. 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 Qué puntería tengo. No, 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 no. ¿Qué cojones hace un Billy aquí? Sí, es que está muy abajo ya. Y este Billy me ha robado la espada, me parece. Hombre, mira, se ha muerto de un golpe. Qué majo. No, pero era un Billy con espada de hierro que estaba por aquí abajo. Y con mis pantalones de hierro, por cierto. Vale, vamos a ver. Uy, sí, por aquí no es. Aquí. Dios, a ver, que están por aquí abajo ya. Creo que se te oye mal. Hay uno a la derecha. ¿Me veis ahora? Sí. Mírale, mírale, mírale. Mírale. Y me tira. Vale, fuera. Ahí me peta. Te he matado yo, además. Joder. Te has puesto en medio. Quieto ahí. Vale. A ver, voy a poner un poco de por favor así. Uy, mira, no salen ahí los efectos. Ahora. Los testamentos. ¿De cuánto? De 20 segundos. Bueno. A ver, la zona ya está asegurada, ¿eh? No hay ningún problema. Vale, gracias. ¿Por qué nos buscamos siempre los mapas más...? A mí no me mires, lo elegiste tú. Claro que sí, me caigo. Toma. Te ha rajado un peto de cota de malla. Tiene que estar por ahí. Vamos a ver. Mis cosas estaban en el agujero de la derecha. Sí, pero aquí no hay gran cosa, ¿eh? Es que se nos llena de bilis esto. No tengo antorchas. Ah, y no tengo comida. Entonces mejor me voy. Claro que sí. Y como has dejado el agujero por el... Por el beacon... Me he caído justo por el agujero. Pues te he cuidado. Ya. ¡Oh, yo, oh, uah! A ver si están mis cosas. Joder, leí ni snarf. Me estoy cayendo más que subir, ¿eh? Bueno, mira, voy a aprovechar ya que estoy abajo. Joder, eso. Es que necesitamos antorchas para empezar. Será fácil el mapa, ¿eh? Nada, que la primera era la difícil. Digo al revés, que la primera era la fácil. Sí. A ver. A ver, voy a conseguir un par de cosillas. Por ejemplo, voy a ver los pollos, cómo van. Carbón... Queda poco, ¿eh? Aquí hay kilos y kilotones de carbono, ¿sabes? Ah, bueno, sí, los árboles, es verdad. A ver, ¿esto genera pollos o no genera pollos? Claro. Si es que los esponjas de los estos están aquí arriba, en el pecho. No podamos ir abajo. Venga, pollos, salid. Nada, ningún voluntario. A ver. Tú, 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 tú. Pollos. ¡Oh, tío! Sí, me parece que esa es mala estrategia. Solo quería coger mis cosas. Pues me parece a mí que... Hola. Estoy empezando a cabrear, ¿eh? Y lo que te queda. ¿Qué? Pollos, pollos. Salid, pollos. Al menos no será peor que el de Promations. Sí, eso sí. Sí. Chan, chan. Una manzana dorada. Uy. Ese momento en el que llevo pensando todo el capítulo. ¿Cómo podemos abarcarlo de arriba? ¿Cómo podemos conseguir hacer algo arriba? Y al final resulta que no deberíamos. Tenemos que buscar el huevo que está ahí arriba. Seguramente. Esto del spawner de comida es mentira. ¿Debo recoger mis cosas y probas? Vale, vale, vale. Ahora sí. Yo es que iría, pero es que me quedan tres corazones y no tengo comida. Entonces no es productivo. ¿No tiene escama de comida? No. Voy a hacer un poco de pan, al menos. Vale. A ver. A ver. Y justo por debajo mío, como una especie de bloques, pero me podrá apoyar. Hombre, esto es Minecraft. Hay bloques. No, pero bloques vacíos. O sea, invisibles. Ah. ¿Será en el objeto nuevo ese que añadieron o algo? No sé. Pero es que pasa. Pero es hora de la 1.8, creo. No sé. Vale. Está claro que por algunos sitios no nos podemos acercar perfectamente. Hay pociones de esas de daño instantáneo. A ver con esto. Vale, ahora sí. A ver. Volvemos la carga. A ver, subo contigo. Ahora sí que no voy a fallar. Eso es. Vamos, que estoy a tope. Voy a morir. Oh, Dios. Ay, lo que no tengo es antorchas. Qué estúpido. Voy a probar una cosa. Prueba, prueba. No, vale. Te has caído. O sea, sí, son bloques en los que puedes poner cosas encima, pero no te caes, no te apoyas encima de ellos. ¿Y este camino alternativo? Pues para ir por otro lado. Porque me ha parecido ver que encima de aquí es donde hay más cosas y por allí hay menos cosas. Menos spawners y todo eso. Pues oigo, hay, hay, hay pociones ahí. Sí, están los spawners. Ten cuidado, que te maten, ¿eh? Ay. Los estoy intentando buscar, pero no, veo. Qué va. Qué va. Estamos obligados a venir por aquí. En fin, vamos a tener que dejar aquí este episodio, me temo. Habrá que seguir en el canal de Astix esta aventura intrigante e inquietante. Estamos apañados, ¿eh? Uy, 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 pociones. Así que nada, un saludo y hasta luego. Adiós.